Yo pregunto a los martes que le digo, vamos a volver a correr, por atribuirse a Guzmán Rueda, y se va a arruñir, de niño bendito de la cancilla por la sierra, y no más vamos a volver a comer, nunca se abre mi cuenta de sal contra, yo lo hice. Guzmán Rueda ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!